El extraño De alguna estrella fugaz Fue enviado a la tierra un día No existía en su mente paz Estaba en la lejanía Y es que tenerlo en las manos era y no era verdad Extraño entre los extraños Con desplantes de lealtad Al hablar se desdecía Mezclando el bien con el mal Cuando más se le quería Precipitaba el final Un día se vio reflejado En la mirada cansada de un perro Que abandonado Se le acercó ilusionado Por encontrar un hogar Un noble Khan que tenía Cansancio de cuerpo y alma Todo el peso de los golpes Que recibiera en la vida Había comido tan poco Que ya ni eso le exigía Solo quería compañía Migajas de una caricia Le seguía a todas partes Le obedecía ciegamente Viejo Noble Inteligente Solo con verlo Entendía Le ordenaba estarse quieto Y ni un músculo movía Conteniendo la impaciencia De implorar su cercanía Cuando captó Cuando captó las virtudes Del maltratado animal Que allá por sus juventudes Debió ser sensacional Deseó No volver a verlo Porque amarlo No quería Y el perro Que no entendía Se esmeraba En complacerlo Levantaba sus patitas Su cola Era un abanico Sus pisadas Cautelosas Pendientes de no dañar Ni el piso Ni las alfombras Ni las plantas Ni el desván El extraño Sonreía Y lo llamaba a su lado Príncipe Se deshacía En ladridos Y en halagos Un día Sin razonar A unos niños Se los dio Y el perro Sin protestar Torpemente Se alejó Pero al marchar Se llevaba Toda la arena Y el mar En sus ojitos De día Con la cabeza sumida Las orejas Agachadas Entre jalones Y risas Aquel Príncipe Partía Él Más tarde Se enteró Que el viejo Khan Se murió De tristeza Y de dolor Pues nadie Lo comprendió Y entonces Lo vi llorar Y expresar Dulces ausencias Del perro De noble esencia Que no quiso Conservar Y es que No era De este mundo Ni sabía Lo que era Mar Fue enviado A la tierra Un día De alguna Estrella Fugaz ¿Vale? ¿Vale?